El sitio más peligroso para los niños en temporada vacacional es la casa, donde los menores están expuestos a caídas, fracturas, envenenamiento, ahogamiento, ahorcamiento, quemaduras y muchas otras cosas, por lo que padres y madres de familia deben estar al cuidado, muy cerca de ellos, afirma Sergio Ramírez López, coordinador de protección civil en Zapopan. Que voy a dejar su vivienda algunos días, es recomendable que antes de salir revise bien que todas las llaves de gas y agua estén debidamente cerradas, es importante que revisen que todos los aparatos de consumo hayan quedado debidamente apagados y las llaves debidamente cerradas, aquellos aparatos electrónicos que no necesiten o que no sean indispensables durante su ausencia, lo recomendable es que puedan desconectarlos. Precaución y prevención es lo más recomendable para evitar malas sorpresas, dice Ramírez López. Lleven consigo un botiquín de viaje, un pequeño botiquín, revisen los medicamentos de las personas o los miembros de la familia que están tomando algún tipo de medicamento, están llevando algún tipo de tratamiento, revisen que lleguen la cantidad y el tipo de medicamentos suficientes. Si van a viajar en automóvil particular, es recomendable que hagan una revisión mecánica previo a salir de viaje, revisen el estado de las llantas, acumuladores y el estado mecánico en general del vehículo. Las herramientas básicas. No deje agua en cubetas ni en depósitos abiertos, todo eso puede costar la vida de un menor, comentó Sergio Ramírez. Una vez que lleguen a su destino es recomendable que ubiquen todas las zonas de seguridad, rutas de evacuación. Si su destino es de bosque, bueno, verifiquen cuáles son las restricciones que existen en la zona, es una temporada de estiaje y la restricción para incendios es una de las que principalmente les van a estar señalando. Si su destino es de playa o cuerpo de agua, es recomendable que ubiquen y entrevístense con los guardavidas. Si es una zona de playa, lo recomendable es que antes de ingresar al mar platiquen con ellos. Los guardavidas tienen entrenamiento para identificar el tipo de corrientes y el tipo de oleaje en cada playa. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.